¿Qué tal? Muy mal. ¿Veis por qué? ¿Cómo que por qué? Perdone, buen hombre. Para Alemania voy bien. ¿A Alemania? ¿A Alemania? Sí, hombre, Alemania. Pues eso es donde fuimos a la boda de tu hermana el verano pasado. Pero si eso era en Burgos. La tarta era de merengue, de merengue de Alemania, tía, que estaba riquísima. Estaba de una mía, de un cariño. ¿Qué dices? En 2007, cuatro humoristas de Alicante fueron encarcelados por un chiste que no tuvo gracia. No tardaron en echarlos de la prisión en la que se encontraban viviendo a cuerpo de rey. Por lo menos devuélveme el tabaco. Hoy, buscados todavía por dementes, sobreviven preparando un programa, Picadillo Circus. Si se encuentra usted decaído y necesita reír, quizás les vea la gracia. Esto es Haciendo Picadillo Circus. ¿Qué dices? Toda una mierda. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que toda una mierda? Que había un plano. ¿No te acuerdas que sacamos el plano? Cariño, pero si tú nunca has estado en Alemania. ¿Cómo que yo no estoy nunca en Alemania? ¿Cómo que yo nunca estoy en Alemania? ¿Y tú qué sabrás? Y si está yo en Alemania, no está en Alemania. Hombre, sacamos el plano y estábamos todos allí con el plano. El de las rotondas. Plano. Sí, lo del plano este de las rotondas. ¿Te acuerdas que lo vimos por la televisión? Rotondas, un puente, una casita. ¿No? Lo de la casa. ¿Y el árbol? Lo del árbol. Vale, muchas gracias. Bueno, yo me arrojo aquí. Muy bien. Es esa casita con el techo punto de gudo. Ajá. El árbolito con las tres ramitas y tal. Ajá. Ah, y el pajarito. Y el pajarito ese. Un poco cabrón, ¿eh? Ya. Pues eso es Alemania ya. Ah, vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias y muy amable. De nada. ¿Te dejo en algún lado? No, no, me vuelvo andando. ¿Hasta Burgos? Sí, no, que ha dicho el médico que camine un poquito. Que tengo que adelgazar un poquillo, moverme. Vale. Venga. Muy amable, ¿eh? De nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Eh, disculpe, bueno, hombre. Para Alemania voy bien. No, se ha equivocado. Este no es el árbol, ¿eh? Cago en la leche. Vale, ¿eh? Perdón. Nada, nada. Tu tía, la que se casó. Ah, bueno, esa... Esa... Esa qué? Bueno, que también está un poco pillada. Claro. Si ahí tienes que decir mi tía suena santa, ¿no? No te me das a sufrir, tía. Mi tía había que matarla. Vamos a discutir. Vamos a discutir. Pues tú, me la atropellas. Pero es que corre como una condenada. Es que no ha visto usted que me ha pegado encima dos bolsazos. No sé cómo lo ha hecho. Claro, sí. Claro, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal por tanto? Ah. Vale, vale. Sí, sí. Tienes tu razón. Si lo he visto... Además me he fijado llevante. Lluvia. Granizo. Capitán planeta. Sobre el capitán planeta. Capitán planeta. Bueno. ¿Qué tal? Muy mal.